Como cada primer viernes de mes, el arzobispo de Madrid celebró junto a los jóvenes de la diócesis una nueva vigilia de oración. Al encuentro acudieron de manera especial los jóvenes que durante la tarde estuvieron visitando a las comunidades de personas consagradas bajo la iniciativa Luces en la Ciudad, donde comunidades religiosas acogieron a los jóvenes en sus casas, colegios o conventos para mostrarles las obras que realizan y mantener un encuentro de oración con ellos. Tras el tradicional bocata a las puertas de la Catedral de la Almudena que estamos viendo, dio comienzo la vigilia, la fiesta de la comunión, como la denominó el Cardenal Osoro en sus palabras a los jóvenes. Recordó también el Twitter que esa misma mañana les escribía, los miedos corrompen la vida y hacen daño a otros. Hace el camino con Jesús que todo lo puede. En este sentido afirmó que miedo es no tener luz, no ser sal, y animó a los jóvenes a sentir el gozo de la presencia de Jesús y del regalo de esa noche siendo luces en la ciudad. El signo de esta vigilia es la luz. Entrar en el mundo para ser luz. Somos luz cuando acogemos la luz y esta noche podemos acoger a Cristo. Pero esto nos exige contemplarlo. Ser contemplativos. Que no es estar al margen de los problemas de este mundo, todo lo contrario. Cuanto más miramos a Cristo, más nos damos cuenta de lo que falta en el corazón del ser humano. Y más nos exige vivir un cambio de vida. Y anunciar la fórmula. Acoger la luz supone contemplar, vivir y anunciar. Es luz cuando reflejamos la luz que recibimos. No tenemos luz propia, queridos amigos. La luz es la que nos viene de Jesucristo. Gracias.